Antes de iniciar, quisiera pedirle al presidente que de mi tiempo, que son diez minutos, le quiero ceder tres a mi compañero de Grupo Parlamentario, el diputado Enrique Ibarra. Por lo tanto, utilizaré únicamente siete minutos. Bien, diputado. Compañeras y compañeros, somos representantes populares. Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente de nuestros distritos que durante 2007 y 2010 la deuda pública se incrementó? Tuvimos ingresos en exceso por 800 mil millones de pesos. Hay 57 millones de pobres en el país. Y la economía ha crecido, en el mejor de los casos, a un promedio de 1% anual. ¿Cómo se lo explicamos? Porque hay responsables de esta situación. Hay negligencia. La ley castiga la corrupción y la negligencia. Y esto es lo que es esta cuenta pública. Nunca me había tocado ver una cuenta pública con tanta corrupción y negligencia. Tema que se revise, tema en donde hay malos resultados. Lo dije y lo sigo diciendo. Es la ausencia del Estado en las políticas públicas del país. Es lamentable, por ejemplo, que en el IMSS, el primo hermano de Margarita Zavala haya entregado contratos millonarios para modernizar el sistema de cómputo, que no fue modernizado. Es lamentable que César Nava y que el PAN esté ausente en este debate. Es muy lamentable que esté en las libres vacías. Es muy lamentable que se hayan hecho despilfarros en una celebración del Bicentenario. Es muy lamentable que la Secretaría de Hacienda, en absoluta discrecionalidad, porque así lo dice el auditor, que nunca explicó la racionalidad de sus decisiones, le haya cobrado a la Banca de Desarrollo, Penafi, más de 1.650 millones de pesos por ser el aval de su deuda. Con ese dinero mexicano de aviación estaría volando. Y Héctor Rangel Domenea hace unos días invocó la ley para no otorgar una carta de crédito que este congreso lo había exhortado. Es muy lamentable, compañeros, que no hagamos nada. Aquí hay nombres y apellidos. Y aquí deben surgir denuncias penales a Juan Molinar Orcasitas, por ejemplo. Denuncias penales a titulares de las dependencias, como García Luna. Denuncias penales a quienes han manejado, han manipulado la política y los recursos destinados al campo. Si no, no tiene caso este ejercicio. Yo les quiero proponer, compañeros, más allá de cuentos, que hagamos una comisión para que en 15 días esta Cámara presente denuncias penales contra los responsables de este desfalco nacional. Si no, no tiene caso. No dejemos en manos de la Secretaría de la Función Pública, que, por cierto, está reprobada en la auditoría que se le llevó a cabo el establecimiento de estas denuncias. Si no tomamos este acuerdo hoy, no lo vamos a tomar nunca. Y es necesario que el día de hoy se tome este acuerdo y se presenten estas denuncias penales. Por lo menos, por lo menos hay cinco funcionarios públicos que se las merecen. Y uno de ellos tiene nombre y apellido, Juan Molinar Portefito. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Le da la palabra al diputado Iván por tres minutos. Gracias al diputado de Constanzo por su generosidad y a la presidencia por permitirme este espacio de tres minutos en el tiempo de nuestro grupo parlamentario para expresar en nombre del Partido del Trabajo y del Movimiento de Regeneración Nacional Morena nuestra solidaridad con los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es una clase trabajadora de más de 300.000 hombres y mujeres que están entre dos fuegos. Es una clase trabajadora de ese instituto que sufre los agobios, que sufre las persecuciones y las represiones del sindicato oficialista que dirige un compañero nuestro que, para variar, está ausente. Seguramente anda en esas tareas represivas, asfixiando la democracia. En el sindicato, Valdemar, que es la bancada de Acción Nacional, nunca está presente y seguramente anda en esos menesteres. Imagínense ustedes los despidos en este momento quienes se oponen a la prolongada dictadura de Valdemar que está en el ejercicio de su función como dirigente desde el 2004 y que gracias a la complicidad de un secretario del trabajo del gobierno de Calderón como es el secretario del trabajo recientemente electo candidato al Senado fue prorrogado en su función y desde el 2004 por la vía burocrática de la Secretaría del Trabajo que está aprobada a su toma de nota para ejercer ese trabajo persecutor hasta el año 2018. Esto es, sin tener el respaldo, ni el voto, ni el apoyo de la clase trabajadora. Hay 5 mil suspendidos en ese sindicato a lo largo y a lo ancho del país. Y por si esto fuera poco, el patrón, la clase patronal, también el gobierno los tiene asfixiados. Hace poco trascendió la grabación del director del Seguro Social, Daniel Karam, donde pretende y lo presentó formalmente al consejo de gobierno de esa institución suprimir la planta laboral. Esto es, como lo hicieron con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas de Luz y Fuerza del Centro, suprimir el empleo a 319 mil trabajadoras y trabajadores del Seguro Social de un solo golpe. Y además, ahí se planteó que para sanear las finanzas de esa institución habría que revisar las pensiones de las viudas. Había que revisar las pensiones de los hijos ya fallecidos, que porque hay viudas que no son viudas e hijos que ya no tienen ese derecho. Por ello, el Partido del Trabajo expresa su solidaridad y próximamente presentaremos un punto de acuerdo para que comparezca ante las comisiones respectivas, Daniel Karam, a plantear su despropósito y su desmesura, que es parte, es prototípico del gobierno neoliberal de Calderón. Acciones en contra de la clase trabajadora antidemocráticamente acabaron con 40 mil trabajadores en sus trabajos de luz y fuerza del centro. Y ahora pretende, y no lo habremos de permitir, despedir a más de 300 mil mujeres, hombres y jóvenes trabajadores del Seguro Social. Vean ahí las expresiones de sí mismo, de Beneplácito, con estos intentos de Calderón. Se nos vamos a impedir que acaben con el trabajo de más de 300 mil trabajadores del Seguro Social. Gracias, Presidente. Tiene la palabra el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México hasta con 10 minutos. Con su venida, señor Presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, celebro que el día de hoy estemos en este pleno llevando a cabo un ejercicio republicano, un ejercicio previsto de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos relativo a la revisión de la cuenta pública. Lo celebro como un acto en sí mismo, pero no lo celebro por las serias implicaciones contenidas en el informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2010. Y en este sentido, coincido plenamente con la intervención de mi compañero César Augusto Santiago, quien señaló la implicación triste de estos resultados que nos arroja el informe presentado por el editor superior de la Federación del pasado, 15 de febrero.